Y una más, el famoso gancho, el juicio mayor y su pequeña serrata Mi amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños te van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Muchas, chicas! Estás escuchando para el grupo ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¡Muchas, chicas! ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños te van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Muchas, chicas! Baila, goza, baila, goza ¡Gracias!